Bueno, también lo que es el tango va a estar presente en este ciclo de verano. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, va a estar presente, gracias a la edición de cultura de Curalco, el día domingo 21 a las 20 horas, y lo esperamos. Vamos a dar un inicio con clase abierta y después ir a la callejera. Así que invitamos a todos, por más que no sepas bailar, también te estamos invitando.